buenas tardes para todos en esta serie de vídeos que vamos a comenzar a hacer le vamos a mostrar cómo trabajar con la aplicación de chase y en este caso vamos a hacer un depósito de un cheque espero les guste el vídeo vamos con el logo y enseguida comenzamos en este momento lo que vamos a hacer es depositar un cheque en la aplicación directamente en el banco para ello lo primero que debemos hacer es abrir la aplicación una vez que abrimos la aplicación vamos a donde dice depositar cheques escogemos la cuenta donde lo vamos a depositar ponemos la cantidad de cuánto es el cheque en este caso es de 50 dólares vamos a tomar una foto frontal del frente primeramente vamos moviendo el teléfono despacio y la aplicación va a capturar la imagen automáticamente luego miramos de reverso nunca olviden firmar en este caso el cheque para la compañía lo que voy a hacer es voy a poner y eso es para depósito una vez que lo tenemos firmado lo ponemos siempre tiene que ser en fondo de color diferente al cheque automáticamente hizo la captura y una vez que están hechas las capturas lo único que le damos es a depositar está seguro que quiere depositar en la cuenta de bancos sí listo y ahí se deposito el cheque de manera satisfactoria son nunca voten el cheque hasta que no pase hasta que ese cheque no aclare yo le recomiendo una semana para por si hubo algún problema con el cheque tengan una copia ha sido todo muchísimas gracias espero me regalen un like y y y Gracias.